Hola que tal amigos, pues ya saben yo soy Ejota Ramírez y aquí andamos de nuevo En esta ocasión les vamos a mostrar como quemar con el sol Pero eso lo haremos ya que regrese del trabajo Entonces continuamos con el video y nos vemos con más de las 3 y media para quemar con el sol Bueno amigos, pues aquí voy llegando al taller Y ahorita vamos a pasar a hacer la muestra de quemado con el sol Bueno amigos, lo que vamos a utilizar ahorita para quemar con el sol Van a ser estos cartones Que van a servir para hacer vacío Ahorita van a checar como lo vamos a poner Entonces lo aventó el bus ahorita en la mañana Y vamos a ocupar este vidrio Entonces ahorita lo que vamos a hacer Vamos a pegar el positivo que vamos a quemar al marco Ya está emulsionado y todo La emulsión que como la hicimos El compuesto es 1 de bicromato y 7 de sericrom Bueno, aquí tenemos el positivo ya Ahorita lo vamos a acomodar aquí donde sea Nomás para hacer la muestra Y para que ustedes vean como quemar con el sol Yo ya hace 4 o 5 años atrás ya había quemado con el sol Dado que no tenía la insoladora en aquel tiempo Y el tiempo que yo daba era de 18 segundos a la 1 o 12 del mediodía Y cuando eran ahorita como las 3 o 4 de la tarde Daba hasta 28 segundos Dependiendo del sol también si es de primavera o de invierno Bueno amigos, lo que vamos a hacer Estos cartones los vamos a poner aquí en la parte de abajo El marco Para cuando vayamos a poner el vidrio arriba Con esto vamos a hacer presión al momento de que pongamos el vidrio Voy a poner el vidrio nada más para que chequen Aquí Y hacer un poco de presión No hace vacío así al 100% pero pues te ayuda en algo Ahorita vamos a pasar a darle al sol Yo le calculo La intensidad ahorita está como para unos 23 segundos Es lo que más o menos le calculo yo Pero vamos a ver si cierre Bueno amigos, vamos a sacar esto al sol Recuerden que le vamos a dar 23 segundos O 23 Mississippi Bueno vamos a retirar lo que es el positivo Para meterlo a lavar Aprovechando que anda Gus ahí en el baño Vamos a humedecer Puedes abrir la llave y Gus Por favor Vamos a echarle agua Para que se remoje Ahí ya se empieza a ver la imagen Vamos a dejarlo que se humedece un rato ahí está amigos Vamos a seguir echando agua Lo más probable es que batallemos un poquito al momento de retirar Esta vez no va a quedar tan fácil Porque la luz del sol es más intensa Entonces vamos a utilizar un poco de presión Para poder retirar la emulsión Ahí quedó amigos ahí pueden ver Como tampoco no batallamos tanto Pero pues yo ya conocía más o menos los tiempos de quemado con el sol Como les comento fueron unos 3 años que estuve quemando así Y pues la experiencia se queda y no se olvida Bueno amigos pues eso es todo Como pueden ver Ustedes dirán Ah es muy sencillo y es mucho más barato hacer esto Que comprar una isoladora Es cierto si Tiene sus pros y sus contras Lo que yo puedo decir que tienen a favor Es que es muy rápido Es muy económico Y pues como pueden ver Con unos pedazos de cartón Con vidrio Y con eso se hace ¿no? Y calculando el tiempo de uno allá afuera ¿no? En el sol Pero Las ventajas de la isoladora Pues es que Puedes quemar a la hora que tú quieras Puedes hacer vacíos Y Te da una mejor definición De lo que es El contorno de la imagen que quieres quemar Entonces Compré la isoladora Porque Yo tenía que quemar en la noche Entonces no tenía sol No tenía Algo para quemar Entonces me decidí por comprarla Pues hasta aquí es todo amigos Espero les haya gustado el video Si te gustó dale like Compártelo Y suscríbete al canal Sale pues Ahí nos estamos viendo Adiós Adiós